En esta oportunidad vamos a conseguir el tocado de la ventisca y para esto nos vamos a ir a la cueva del lago Orune que se encuentra en la región de Ebra y te dejo la ubicación. Aquí vamos a encontrar la entrada al final del lago y el único enemigo que vamos a encontrar en esta cueva es un jorrobling que después de derrotarlo vamos a tener la cueva a nuestra disposición. Así es que una vez derrotado vamos a usar estas ventiscas para poder ir a las diferentes partes de esta cueva. Aquí destruimos las estalactitas con nuestras flechas y después encontramos una pared que se puede destruir. Detrás de esto encontramos el tesoro que contiene el tocado de la ventisca que nos da ataque de frío. Ahora sí regresamos por donde vinimos y nos vamos a arrojar en la ventisca para acceder a otra de las partes de la cueva donde vamos a encontrar al fantasma para su emblema y con esto completamos la cueva del lago Orune.